Música Que tal gente de Youtube, es la Master Top con un nuevo video por el canal que viene en el día de hoy Acaba de ganar el Unión Materna 2 a 0 frente a un buen rival como lo fue el Atlético Huila En la fecha número 13 del torneo de Play 2 a 24 Un resultado que favorece muchísimo al Unión Materna ya que prácticamente lo deja en puestos de cuadrangulares Para pelear los play-offs o los cuadrangulares como se llama aquí en el torneo de Play Y bueno vamos a hablar acerca del partido, vamos a hablar acerca de los goles Vamos a hablar acerca de jugadores que brillaron el día de hoy y jugadores que decepcionaron el día de hoy Como siempre hacemos en los videos Así que gente, espero que les guste el video, desde tu like, compártelo y suscríbete para más videos del Unión Materna Y del fútbol colombiano Así que vamos con toda la información Y bueno vamos a arrancar con la formación del partido de hoy Que jugaron con un 4-2-3-1 Con un solo delantero En la parte defensiva, en la parte de arco primero tenemos a Johan Wallens En la parte defensiva tenemos al Becoso Correa con Giraldo en la parte de centrales En la parte de lateral tenemos a Mera y Juan José Tello por la banda izquierda En el medio tenemos a Espina y Giraldo Más adelante tenemos a Alemán, Sarmiento y Andrés Escobar Que prácticamente ahora los colocan de extremo Y por último de 9, solo delantero tenemos a Andrés Carreño En la parte de su frente tenemos a Guillermo Gómez, Dilan Ortiz, Juan Ocampo, Roberto Vanegas, Cristian Asensión, Gabriela Rieta y Joan Pinto Estos fueron los convocados para el partido de hoy contra el Atlético Huila de la fecha 3 Y bueno gente, arrancaba el partido Como dije el partido quedó 2-0 a favor de la Unión Magdalena Que con este resultado se mantiene sexto Todavía sexto con 22 puntos Al igual que Tigres, Tigres tiene 22 puntos también El Huila es primero con 33 El Magdalena de la Unión lleva 4 victorias seguidas 4 victorias seguidas luego de una derrota contra Leones 3-2, ganó contra Cundinamarca 2-1 Le ganó el Atlético 2-0 Le ganó al Inter de Palmira 2-0 Y hoy le ganó el Atlético Huila 2-0 también Así que arranquemos con el primer tiempo Prácticamente desde el minuto 1 hasta el minuto 30 El Unión Magdalena tuvo la posición del balón Tuvo más ataque Tuvo creo que antes de los 30 minutos Tuvo como 5 o 4 oportunidades claras de gol No tuvieron la mejor finalización en los remates En el área Pero bueno, en el minuto 24 El gol de Carreño Que fue un buen pase de lateral Logra cabecear y el arquero no llega El arquero no llega a despejar del todo Y se mete y marca el primero El minuto 24 Andrés Carreño Que siempre, prácticamente en todos los partidos Mete gol Que es la idea del delantero Que meta los goles Porque si no mete los goles Los ves hacer Así que Al minuto 38 Lo cumí Y Néstorza el 40 Le sacan la amarilla Luego ya en el segundo tiempo Ya prácticamente en el primer tiempo Después de los 30 minutos De la primera media hora Que el partido se repartió La posición del balón La posición del partido Huila atacaba Creo que en todo el primer tiempo Huila solamente tuvo una oportunidad clara O sea, ya se pueden dar la magnitud Del partido del primer tiempo El Unión Madrena Tuvo 4 o 5 claras Y Atlético Huila solamente tuvo una Muy buena actuación del arquero de hoy Johan Wallens La verdad, muy buena Muy buen partido del día de hoy Del arquero Y llegamos al minuto 53 Ya en el segundo tiempo En el segundo tiempo Al minuto 53 Marcan un penalti Una mano clara Del jugador del Atlético Huila En el área Remata Y le pega la mano Remata Andrés Escobar Y el jugador del Huila No alcanza a despejar el brazo del todo Y le pega la mano Y es penal clarísimo Marca Alemán Muy bien El arquero se tira a un lado Él lo tiró al otro Y marca el 2 a 0 Para el Unión Madrena Definitivo del partido Minuto 53 5 o 10 minutos después Hace la misma La misma causa Digamos El penalti También penalti a favor del Huila Es la misma acción Del penalti del Unión Madrena Un jugador De Atlético Huila Remata Y le pega la mano A Espina Que prácticamente fue mano Porque yo Hasta se vio clarito Tenía la mano muy abierta Al tiro del jugador De Atlético Huila Tenía la mano muy abierta El brazo muy abierto Y era penal clarísimo Iba a patear el jugador del Huila Patea Y la tapa Johan Wallens Mantiene el arco a 0 Mantiene el arco a 0 El Johan Wallens El día de hoy Se alucinó bastante Muy buen partido Del arquero Con ese penalti Que tapó Y se convirtió en héroe En la noche de hoy Con ese penalti Que tapó Y que Si hubiera convertido Al Atlético Huila Creo que hasta hubiera empatado Pero bueno No pasó así Hubiéramos Pues hubiéramos tenido Claras oportunidades En el segundo tiempo Para meterle el tercer gol Ya creo que En el segundo tiempo El Unión Magdalena Buscaba más Defender el resultado Que atacar Que atacar Que atacar Porque el Atlético Huila En el segundo tiempo Tuvo muchísimo más posición Que el Unión Magdalena Y atacaba más Muchísimo más El Unión Magdalena El Unión Magdalena No sería de la mitad De la cancha Solamente en algunas ocasiones Cuando ingresó a Rieta Y cuando ingresó El otro jugador Canterrano Cuando ingresó El otro jugador Y ya No tuvo más opciones También cuando ingresó Ingresaron El Paco Van Egan Ingresaron Dylan En la parte defensiva También ingresó Ascensión Que lo vi muy flojo Hoy Ascensión Por eso es que Ya ha perdido titularidad En el equipo O no sé si tiene Alguna lesión Pero bueno Hoy vi muy flojo Ascensión Pero bueno Se mantiene El resultado 2 a 0 Un equipo Que se vio Que se está viendo Muchísimo mejor Luego de esos casos De apuestas De salida de jugadores Y toda esa cosa El Unión Magdalena Tiene una mejor visión Creo que tiene una mejor Orientación Del partido Orientación De los partidos Que vienen Que ya prácticamente Se acaban Se acaban todos Contra todos Y se vienen Los playoff O los cuadrangulares Así que Vamos a hablar Acerca de Or Ahora al minuto 92 Ya al final del partido Expulsaron a un jugador Del Huila Por un cobazo A un cobazo De un jugador De un niño Magdalena Lo expulsaron Muy buena expulsión Es de árbitro muy bien Para mi el día de hoy Un árbitro bastante bien Y bueno Se ganó 2 a 0 Como dije A un niño Magdalena Lo A un niño Magdalena Por abajo Ya está en el puesto Número 6 En el puesto Número 1 Está Huila En el 2 Está Cúcuta En el 3º Está Llaneros 4º Real Cartagena 5º Tigres Unión Magdalena En el 6º Quindío En el 7º Y Osomar Sota En el puesto Número 8 Con 19 puntos Así que Vamos a hablar De los jugadores Que decepcionaron Y jugadores Que brillaron El día de hoy Bueno En la parte De jugadores Que decepcionaron Y en la parte De jugadores Que brillaron El día de hoy Vamos a comenzar Por lo malo Lo malo primero Y la verdad Es que para mi Espina Jugó regular Tirando a mal El partido de hoy Espina cuando llegó Llegó muy bien Tocaba el balón Referente Porque venía de jugar Copa Libertadores Con Huracán Pero Creo que el nivel Con el nivel Con el que llevó Con el que llevó Nivel Creo que ha ido bajando Muchísimo A comparación Con este partido A comparación Con el primer partido Y este partido El nivel Ha bajado muchísimo Se le tenía mucha confianza Pases erróneos Eh Defensa Mal Grave defensa Defensivamente La mano Del penalti Clarísima No puedes jugar En el área En el área tuya Con las manos abiertas Tienes que meterla Tienes que estar Con las manos En la espalda Porque esta es en el área Una zona muy peligrosa En la cual Se ponen los brazos atrás Para poder evitar El penalti Pero el no Tenía las manos abiertas Y obviamente El penalti Fue clarísimo Giraldo regular La parte defensiva Regular Correa El Pecoso Destacó bastante Porque Es el que comanda Ahí la parte defensiva Con Giraldo En la parte De delanteros Aparte De Alemán Y de Escobar Sarmiento Creo que tuvo Una actuación regular Creo que Sabemos que Sarmiento juega Es un buen jugador Pero no todas Las puedes hacer No te puedes Crear Superman Y llevarte a todo el mundo Hay que ser Más colectivos Hay que ser Más colectivos Repartir el balón Y si hay una oportunidad De pegar al arco Patearlo Porque si no pateamos Al arco No vamos a crear Oportunidades de gol Pero no todo Hay que patearla Hay que ser Más colectivo En la parte Pues En la parte De De jugadores Que brillaron El día de hoy Destacar muchísimo A Johan Wallens Por el penalti Que hizo el día de hoy La verdad Muy buena tapada Muy buenos reflejos La verdad También destacar Muchísimos jugadores Alemán Alemán venía jugando De los partidos anteriores No lo había visto No me había notado Muchísimos ese jugador Pero la verdad Juega muy bien Jugador que Que mete Que perrenque Tiene perrenque Tiene velocidad Ágil Tiene fuerza Y también tiene gol Que también es importante Tiene gol Y es jugador Así que tiene como Una malicia Malicia Esa es la palabra Malicia Que tiene Y Que va a todo Sí a todo Y de verdad Un jugador bastante bueno Carreño Que no falla Carreño Que siempre me hay de gol Hoy celebra el pando Allí va a una fiesta Trompa y trago En el pando Pero bueno Lo importante Es que haga goles Eso está de más Lo que haga extra partido Está de más Lo importante Es que rinda en el equipo Y meta los goles Después trae Tiene la segunda Tiene la segunda Guillermo Gómez Que era el arquero Pero la verdad El arquero No me entró Y los demás jugadores Que Joan Pinto También Me imagino que es Canterano Jugador Que Supo y dieron Aprovechar Otras oportunidades A mi me gusta A Rieta Porque a Rieta Va por la banda Y corre bastante Y esos son los jugadores Que para mí Decepcionaron Y brillaron Al día de hoy Y bueno gente Al final Un partido Bastante Importante Bastante Bueno Donde Reunión Materna Logra un resultado Bastante positivo Y bueno Espero que les haya gustado Muchísimos videos Y hacerle un buen like Comparte el video Y suscríbete Y nos vemos En el próximo video Chao Seguen en videos Más seguidos Chau Chau